Se vive mejor solo acompañado, yo creo que depende del momento de la vida. O incluso del día, te diría. Cuando los hijos se suman a la vida, la convivencia es una montaña rusa, al menos en mi caso, absoluta. Y eso hace que la convivencia sea un pelín más difícil, porque hay que hablar mucho. Pero ese tercer elemento también te quita espacios de comunicación, te quita mucho tiempo y hay conversaciones que deberían darse y no se dan porque son interrumpidas. No debemos nunca perder nuestro espacio y nunca tenemos que olvidar que somos individuos. Si uno tiene la necesidad de encontrarse consigo mismo, de tener ratos para uno mismo, creo que es muy sano. Y si tú estás en tu mejor versión, pues más feliz creo que podrás hacer a tu pareja en esos ratos que se comparten. El tiempo de calidad, yo creo que es la clave. Por ejemplo, yo con mis hijos, la verdad es que comparto poquitos ratos. Son a lo mejor 30 minutos por la mañana y en alguna ocasión 30 minutos a mediodía. No hay más, pero esa media hora yo estoy con ellos. Lo que yo hago fácil para convivir conmigo es ceder. Hay que saber dar un paso atrás, o sea, y no es una derrota. O sea, no has perdido ningún partido. Yo en esos momentos lo que pienso es, estoy ganando tiempo de calidad y de entendimiento con mi pareja. Creo que hay gente que no es de tu sangre, que puede ser familia. Y lo que más me ha entristecido es que al revés también. Creo que hay gente que puede ser de tu sangre, pero no es familia. Mi familia es estupenda, es imperfecta y está en constante evolución. Tu círculo habitual era uno y cuando tienes hijos, esos hijos, en algunos, provocan rechazo. Yo creo que he tenido muchísima suerte de haberme encontrado con la familia que me encontré y con los mensajes que me lanzaba especialmente mi abuelo, mi madre, mi padre, mis hermanos. O sea, a mí me educaron en cosas tan básicas, pero tan importantes como hay que decir la verdad. No he pensado mucho en cómo será la familia del futuro. No lo he pensado mucho. Si consigo transmitir los valores que yo quiero, entiendo que sea como sea esa familia, será una familia en la que impere el amor y el respeto. Bueno, pues a mí en el debate del día 3 me gustaría que alguien me pudiese contestar acerca de un tema relacionado con la convivencia y la soledad. Porque hay quien vive en soledad y es una soledad buscada. Pero ¿qué pasa cuando alguien que vive solo por voluntad propia, cómo convive en esos días en que se siente solo? ¡Gracias!